y vamos a tratar el tema del día que es todo lo que tenés que saber sobre simulaciones de cajas o impulse responses y antes de empezar a hablar de esto que es súper pero súper interesante y veo que a varios les voy a aclarar un montón de dudas que están teniendo les hago una pregunta o te hago una pregunta directamente sabes en qué porque los simples responses que simulan digamos la simulación de caja de guitarra debajo no es ninguna novedad ya se es algo que se empezó a usar mucho en estos últimos años pero es algo que ya existía si sabes en qué existía tenés idea esto se usaba mucho en estudios de grabación se sigue usando varios estudios de grabación para que se usan impulsos en muchos estudios de grabación si te si lo sabes no dejes de comentarlo acá nos dejas en tu comentario a ver si le pegas y si no le pega bueno en unos minutos ya te digo en qué es también en lo que se usaba originariamente digamos los impulsos que es súper interesante por algunas cosas pero bueno que tengo por acá nada cosas importantes de impulse responses impulsos simulación de cajas o como le quieras decir son nombres diferentes terminología diferente para el mismo producto que es este producto y esto es lo más importante probablemente que tengas que entender es software si es software es un programa es código es algo que alguien que es un programita que está nada iba a decir programado pero va a salir una cagada va a sonar una cagada es software si como cualquier software entonces cuando uno me dice che cuál está mejor que el otro que esto que el otro la respuesta es bastante simple el que esté mejor programado del que esté mejor hecho y ahí es donde se hace una o se crea muchas confusiones porque porque hoy en día más o menos si tenés un par de herramientas que no son nada raro hay que cualquiera que se dedica a la música son equipos que por ahí tiene podés hacer tus impulsos teniendo un par de equipos necesarios podés hacer tus impulsos está buenísimo si está buenísimo te amplía un espectro de posibilidades gigantesco vos creas tus impulsos yo lo hice te lo pueden ver en si se meten en mi canal de youtube van a ver que tengo un vídeo sobre todo una carpeta de impulsos que cree sobre mis dos cajas archi que pueden ver ahí atrás bueno la que más pueden ver es puta madre estoy trabajar en espejo me vuelve loco esa de ahí la que está abajo del color sus de ksr es una archi y la que tengo acá no hay bueno ahí pueden ver por ahí que dice archi también está todo desenfocado el fondo pero bueno son las archi que me gustan mucho como suenan e hice impulsos para fractal con mis micrófonos favoritos mi preamplificador favorito etcétera como para asegurarme que tengo el sonido que yo suelo usar lo que me gusta mucho al momento de grabar sin necesidad de tener que conectar dos micrófonos pre dos preamplificadores varios cables tener que rutear todo al conversor y 10 millones de cosas que ya hablamos varias veces que está buenísimo está buenísimo cuando tenés todo el tiempo del mundo está bárbaro te tomas tu tiempo posicionar los micrófonos con cuidado etcétera haces pruebas y grabadas es ideal la verdad es espectacular es lo que más me gusta a mí la realidad establece que muchas veces no tenemos el tiempo necesario para hacer esto con lo que si tenés impulsos como en mi caso hechos a medida 100% basados en mi preamplificador favorito mis micrófonos favoritos y mis cajas listo me ahorro un tema gigantesco al momento de tener que grabar en lo que es tiempo nada me permite optimizar recursos nada más básicamente esa es la idea entonces que les estaba diciendo que los impulsos son software si son software directamente que hace mejor a uno del otro quien lo hizo el que la persona que lo hizo la puede llegar a tener muy clara y hacer las cosas muy bien y el resultado obviamente va a ser muy bueno y después puedes tener a alguien que no tiene la más puta idea de lo que está haciendo y el resultado salvo que sea milagroso no va a ser bueno entonces te vas a encontrar con gente como mi columbren si de ml ml sound labs que tiene el plugin mico etcétera que hace unas unos impulsos extraordinarios realmente muy buenos porque porque el tipo realmente sabe lo que está haciendo labura en esto hace una punta de años hizo impulsos para fractal para que emper contratados por las empresas y le pagaron por hacer impulsos y en un momento hizo impulsos para otras compañías más que no voy a mencionar no importa y en un momento se cansó de trabajar para estas compañías y empezó a o se creó su compañía ml sound lab y ahora hace los impulsos que te vende y que están buenísimos la verdad tenés dos millones de opciones dos millones de carpetas dos millones de esto y lo otro por ahí es demasiado es innecesario porque como siempre digo lo importante es que encuentres lo que te sirve para una situación en particular y listo usa eso tampoco vas a estar cambiando impulso cada cinco minutos porque te volvés loco después no sabés qué hiciste perdés consistencia en el audio que estás tratando de lograr etcétera pero bueno vas a tener gente como mico que te hace unos impulsos increíbles la gente de fractal obviamente hace unos impulsos increíbles tú no obviamente hay una empresa que se llama stl stl que tienen también simuladores de amplificadores y cosas por el estilo son todas empresas que hacen un realmente un muy pero muy buen laburo y después no voy a ponerme a mencionar las compañías que hacen un laburo que es una cagada porque no tiene sentido que se preocupen por esas cosas simplemente concéntrense en las que hacen un buen trabajo que son las que acabo de mencionar de todas estas cual es la que más me gusta a mí obviamente tu notes no porque sea la marca que vendo yo sino porque la vendo porque me parece que es lo mejor es así es fácil yo encaro siempre las cosas de la forma contraria si voy a vender algo es porque realmente me gusta muchísimo y considero que si no es el mejor está casi ahí entonces por eso lo voy a trabajar si no si no me parece que es la gran cosa ni la trabajo así es fácil entonces como ya les dijo les dije los impulsos de tu note para mí son lo mejor que hay porque porque trabajan de una forma dinámica que quiere decir esto vos agarras un impulso de fractal y es medio una foto que es el clásico de los impulsos y en los impulsos son fotos de una situación de un momento así trabaja fractal que emper etcétera vos si este micrófono puesto en este lugar de la caja conectado a tal para amplificador foto listo este es mi impulso esto nos mete el concepto fue fue el que creó el concepto de impulsos dinámicos de hecho que es ok tenés esta caja tenés este micrófono tenés este preamplificador tenés esto 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 de esto y te podés mover dentro de ello es decir el micrófono lo podés mover en la de las diferentes direcciones que puedes mover un micrófono o cualquier cosa así en las tres dimensiones básicamente porque porque todo esto te permite modificar el sonido que estás con el que vas a estar trabajando incluso usando la misma caja el mismo micrófono puedes lograr sonidos muy diferentes y que te van a servir de manera diferente o en situaciones diferentes y va a ser un resultado espectacular porque no tenés que pensar en simplemente cambiar 300 cajas hasta que le pegues a una que te gusta así si hay una que te gusta simplemente buscas como ecualizar como les expliqué alguna vez ecualizar con los micrófonos ok para así lograr el sonido que estás buscando así que nada eso con respecto a la forma en la que trabaja tu notes que más algo que me estaban preguntando ya aclaramos entonces que los impulsos son software si no hay ninguna diferencia de ningún tipo simplemente es quien lo programó bien quien lo programó mal quien lo programó más o menos cuando me dicen que esto me lo tenía en una pregunta que es más importante si o como son las mejores si usas el impulso de un torpido caben o si usas el plugin directamente en wall of sound teniendo en cuenta lo que les dije hace breves segundos que los impulsos son software el sonido va a ser exactamente el mismo si eso es lo importante no es que vas a tener más calidad en uno o en el otro y vos me vas a decir ok entonces para qué voy a gastar plata en un caben uso el plugin y listo se acabó la historia si súper válido si tenés conversores profesionales si tenés una entrada inyección directa profesional etcétera 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 es decir vas a depender de muchos factores externos que por ahí no los tenés controlados mientras que el caben o cualquier dispositivo similar ya los tiene controlados en el dispositivo en sí entonces olvidarte de problemas adicionales esa es la clave de usar uno de estos dispositivos que lo que hacen es cargar impulso te soluciona el tema de conversión de el nivel de señal que vas a enviar de un lado para el otro etcétera 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 entonces calidad de audio es la misma el tema es que el hardware influye en el resultado que vas a tener porque digo que la calidad de audio es la misma porque el software que estás usando es el mismo si vos tenés la simulación de esta caja mesa bui con este micrófono no sé cualquiera un sm 57 en x ambiente y pones lo mismo en el wall of sound o en el caben va a sonar igual en la misma simulación lo que va a influir y lo que por ahí te va a marcar una diferencia va a ser el hecho de tener conversores diferentes es decir y la entrada inyección directa si vas a usar solamente el plugin y vos vas a depender de cómo vas a mandar la señal a la interfaz y de ahí bla 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 o si vas a usar el caben que se va a encargar de procesar la señal de convertirla y una vez que está todo listo todo el cocinado te permite ingresar a la interfaz de audio o al conversor o lo que sea por eso es que yo prefiero el hardware porque punto número uno descargas a la máquina en lo que es procesar sonido y vamos a esperarme me traes una servilleta le vamos a dar un ejemplo suponete qué como hago yo me gusta grabar cuando me pongo a grabar guitarras generalmente grabo la triplico las guitarras y después imagínate si encima no solamente triplico sino que acá viene lo que me va a dejar vivir en este momento denme en un segundo televisión verdad dios ahora sí les decía qué les decía me soné hasta el cerebro y ahora no me acuerdo que decía algo del hardware no importa que el tema es que el hardware influye muchísimo en el resultado ah listo ahí me acordé ping ahí vino de nuevo a mi cabeza después se me empiezan a acomodar las ideas de nuevo puede sonarme el naso gracias miguel les decía yo que me pongo a triplicar guitarras y después si tenés alguna melodía y encima la armonizadas etcétera por ahí llego algún momento o algún pasaje de un tema donde tengo grabado simultáneamente por ahí seis o siete guitarras siguen si está bien hay gente que graba eso o más que problema hay suponente que vas a usar impulsos y suponente que los vas a levantar como plugins estamos hablando de seis o siete canales diferentes donde vas a poner el mismo plugin por ahí con diferentes cajas lo que sea no importa pero el mismo plugin lo vas a cargar en siete o seis o lo que sea la cantidad de canales diferentes hay mucha gente que además carga ecualizadores que carga compresores que te carga un simulador de canal de consola no importa lo que sea qué pasa con esto empezas a cargar y a cargar y a cargar el procesador de la máquina y cada vez se te va chanchando más la capacidad de procesamiento por ahí tenés una supercomputadora y no hay ningún problema se lo aguanta perfecto y no tenés historia por ahí tenés una máquina más limitada y te empieza a tirar latencia te empieza a complicar se te traba se te cierra la sesión porque no puede procesar todo lo que le pediste que procese entonces el problema vos por ahí lo ves cuando grabaste varias guitarras por ahí grabaste una y dos o tres y la computadora procesa todo bien sin ningún problema pero después querés grabar la cuarta y la estás grabando y se te cuelga todo y decís la puta madre por qué me metí en esto cómo lo solucionas eso usando el impulso procesando el impulso en otro lado en qué sería ese otro lado puede ser un caben puede ser un torpedo la y puede ser el que sea que se encargue de cargar el impulso puede ser una xfx un camper online 6 que cargan los impulsos adentro de la unidad si entonces esa es la gran ventaja que te va a dar el hardware te va a alivianar el procesamiento de tu computadora y te va a dejar trabajar bueno a vos y a la computadora o al sistema de una forma mucho más cómoda entonces simplemente esto va a hacer que tengas menos problemas en todo momento básicamente lo cual es súper pero súper importante cuando uno está grabando generalmente no quiere tener problemas así que la idea es es a tratar de evitarlos este bueno ahora veo tu pregunta a carlos porque mientras voy siguiendo con este tema entonces ya les aclaré el tema que es software está acá estamos hablando de software un software no es que suene mejor que el otro si tenés la misma versión como el caso de tu nos ok que tenés el software dentro del hardware o el software dentro de la computadora en formato de plugin es el mismo software suena igual la diferencia de sonido recordá depende de otra cosa que son esas otras cosas los equipos externos que estás usando conversores interfaz de audio etcétera 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 así que quédate tranquilo que es el mismo sonido si vos escuchas algo diferente es por lo externo que estás utilizando o no utilizando ahí está la clave y otra de las cosas que me estaban preguntando que es muy importante es con respecto al software entre si es mejor el software de que viene con el captor o el software que viene con el caben en lo mismo no se hagan problema por eso es el mismo software lo hace la misma compañía es la misma historia hay veces que vos tenés plataformas diferentes y la versión de wall of sound o la versión se irá versión de wall of sound por ahí no es igual en el torpedo studio que en el torpedo caben cambian por por las funciones que te puede que te permite realizar un dispositivo y el otro pero nada más después el mismo software insisto cargas la misma caja con los mismos micrófonos mismos ambientes misma ecualización todo igual y suena igual en ambas versiones si escuchas una diferencia entre el torpedo studio y el torpedo caben va a ser por los conversores diferentes que están utilizando ambas versiones o porque no está saliendo en estéreo y en el otro mono puede haber varios factores pero no tienen que ver absolutamente nada con el software eso es muy pero muy importante que lo entiendas qué más algo muy importante que me consultaba ahí no me acuerdo quién que si era lo mismo o que era más conveniente déjenme encontrar la pregunta así no 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 hablo al pedo espérame a quién era que preguntaba pero a mera carlos quién era no 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 ya lo voy a encontrar diferencia no como no esto no era miguel acá esto de miguel era súper pero súper importante que decía fer si querés grabar con pc y tu amplio valvular que rinde más usar el captor de tune out o el torpedo caben hay mucha diferencia entre el soft que te el captor bueno eso primero primera respuesta ya les dije que el software es el mismo sí así que no van a tener diferencia de sonido porque el software es el mismo cuál es lo muy importante que es lo muy importante pero fundamentales a tener en cuenta en este caso entre el caben y el captor y esto hay muchos que me preguntan y que no lo tienen bien en claro el caben no es no n o así gigantesco en negrita itálica subrayado tres veces y lo que quieras no es lo un box mientras que el captor o el captor x si son los box fundamental porque te digo esto porque si vas a usar el caben si o si tiene que estar enchufada una carga a tu amplificador llámese tenés un cabezal como los que tengo yo atrás tienen que estar conectados sí o si a la caja ok no puedes desconectar la caja por más que conectes el caben porque no puedes desconectar la caja porque no es un loud box la situación cambia en el captor el captor ex o cualquiera de los otros productos de tú no es que si son loud box al ser loud box lo que hacen es te dan la posibilidad de grabar sin necesidad de conectar a la caja es y grabar de manera completamente silenciosa está buenísimo hoy en día que probablemente los vecinos te quieren matar después de los 845 mil meses de cuarentena y vos tocando las mismas pelotudes es todos los días así que la solución es usar un loud box cualquiera obviamente el loud box te va a influir muchísimo pero muchísimo en la calidad de audio vos me decís de hecho mira tenés un ejemplo clarísimo de esto en mi canal de youtube hay un vídeo que hice hace un tiempo donde comparó dos loud boxes el lado dónde está lo tengo allá atrás no de este lado ahí está el ser reactive loud que está arriba del castro audio el pt 100 y él el torpido ruido de tu no hago la comparación entre los dos como ahora comparación bueno mismo amplificador conectado a un loud box o al otro de ahí sale una señal de línea entra a la interfaz de audio y levantó en logic que es el programa que uso yo un plugin que plugin el wall of sound y cargo la misma exactamente la misma o el mismo impulso en ambas versiones es decir lo único que cambia lo único que se modifica en las dos grabaciones es el loud box y tenés ahí una clara o un claro ejemplo de cómo modifica en el loud box al sonido que vas a lograr en ese vídeo que compare el ser reactive loud con el torpido captor las opiniones fueron variadas a algunos les gustaba más el ser a otros les gustaba más el torpido son sonidos diferentes nada más ambos estaban funcionando como reactive loud sí así que simplemente tienen sonidos diferentes porque el loud box tiene sonido te hace reaccionar al amplificador de otra forma con lo cual influye muchísimo en el audio ergo que esto y esto es súper pero súper importante con entonces cuando vas a grabar con un cabezal valvular tené en cuenta que si vas a querer no conectar la caja necesitas que el producto que vayas a usar sea un loud box fundamental que sea un loud box puede ser el captor el captor ex el torpido live el torpido studio el que sea puede ser algún producto de otra compañía que cumpla la misma función no hay problema pero tiene que ser un loud box sí o sí y en lo posible un loud box reactivo reactive loud box porque porque son los que mejor responden a la interacción real que existe entre el cabezal y la caja dicho eso no no me voy a meter mucho en ese tema pero no importa que sea un reactive loud box los originales los primeros que salieron al mercado no eran reactive loud boxes y sonaba medio para el culo que le vamos a hacer la situación era así si ahí voy dame un segundo y entonces les decía esto del loud box y entonces después el resultado auditivo va a ser diferente si usas el caben o el captor ex porque porque con él o el captor porque con el captor estás usando la opción de o la función de loud box es decir estás metiéndole esa carga extra al amplificador o está reemplazando la carga de la caja por la carga del loud box y eso ya te dije modifica tu sonido y esa modificación va a ser en base a que loud box estés usando en el caben como no es un loud box tenés el sonido como nada el de siempre como que es el cabezal conectado a la caja porque porque va a estar tu cabezal conectado a la caja pues si no lo conectas a la caja probablemente termines jodiendo el cabezal quemando alguna válvula o algo por el estilo entonces los dos resultados van a ser diferentes y sí porque actúan circuitos diferentes que prefiero yo nada ese son resultados no es que prefiero uno por sobre el otro yo definiría todo en base a cuál es mi situación quiero grabar silencioso bueno voy a ir por el loud box es decir el captor o el captor exo el live o el que sea no me interesa puedo hacer ruido bueno si puedo hacer ruido pongo un caben y reemplazo toda la etapa de micrófonos etcétera pero sigo haciendo ruido muchas veces cuando estás en una habitación y estás grabando y tenés cerca de los monitores de estudio de tu equipo de todo está buena la idea de usar un loud box más que el caben porque porque no escuchas el sonido que sale de tu amplificador vacilo escuchas pero por los monitores de estudio sino lo que tenés que hacer en el otro caso que estés usando el caben es vas a escuchar sí o sí porque va a ser inevitable el sonido de tu amplificador y vas a tener que mutear eso en los monitores como para no escucharlo en los monitores también podrás volver loco sino que suene en el amplificador que suene en los monitores que son en todos lados por ahí no te molesta pero puede ser un poco avasallante entendés nada eso que había pregunta y así te hago mira sí sí exactamente exactamente una de las también una de las cosas que se hicieron eso era muy muy al principio antes de empezar con la simulación de cajas para que se usaban y r en estudio para simular reverbs y hubo decir pero para para qué carajo voy a simular un reverbs no tiene ningún sentido para eso cargo un plugin de un reverbs o uso un reverbs lo que sea y lo perilleo y si estamos completamente de acuerdo para mí si quieres usar un reverbs no uses un impulso usa un reverbs y lo perilleas como vos quieras listo lo interesante de usar un impulso en el formato de reverbs entre comillas es al momento de simular un un ambiente por ejemplo hay pocas personas que tienen capacidad para económica y de todo tipo como para irte a grabar yo que sea avi road o algún estudio por el estilo hay plugins o impulsos que te permiten simular la sala de grabación de x estudio famoso qué tan fidedignos son a lo que es realmente grabar en la sala de ese estudio y no lo sé yo no grabé en esa sala tampoco así que no sabría hacer la comparación ahí te tenés que guiar por lo que te dice el marketing otra no te queda pero digamos se hizo en primer lugar con ese objetivo es decir vos no podés grabar en abbey road ok mira yo te doy el ambiente la sala de grabación de abbey road y nada metele este ambiente a lo que estás grabando vos es más que meter un river si yo estoy de acuerdo si vas a meter un river es un river no es un impulse response y no es un impulso pero ahora si querés meter un ambiente darle toda una ambientación a lo que estás grabando por ahí está buenísimo meter un impulso de alguna sala de algún estudio famoso en el que en tu puta vida lamentablemente vas a poder grabar eso se hizo antes de que empezase a nacer las simulaciones de cajas tanto de bajo como de guitarra etcétera 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 a fred y fernán que está saludando que hace fred y todo tranquilo de sí decime no sé sergio si estoy si comprendo bien tu pregunta así que por ahí me la tenés que parafrasear un poco generalmente y a ver si te la voy a encarar para este lado la respuesta que por ahí no tiene nada que ver con lo que me estás preguntando pero bueno voy a intentar porque no la termina de entender bien la pregunta ten en cuenta que muchas de estas plataformas que te permiten cargar o muchos de estos hardware que te permite cargar impulsos no son plataformas abiertas si trabajan con los impulsos de ellos y nada más fractal tiene su versión de impulsos que en pero su versión de impulsos la insic su versión de impulsos tú no su versión y así va para qué hacer esto para que vos uses el producto de x compañía si te gustan estos impulsos y no que simplemente te lo puedas llevar de un lado para el otro está como es nada es una política de marketing que si quieres usar esto bueno comprar el producto de dicha compañía nada más eso por ahí es eso a lo que te referís no sé más por ahí en canello para cualquier lado pero bueno es el mismo profesor este el tema es ese básicamente lo importante a tener en cuenta es que generalmente todos estos productos laburan con un formato exclusivo de impulso difieren algo de el fractal del de tu no no nada son formatos diferentes como un archivo punto exe y un punto doc son archivos diferentes uno te lo abre el word y el otro te lo abre el excel nada más pero no es que se entiende a lo que voy no 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 tienen nada raro desde ese punto de vista así que nada eso espero que estuviese por ahí tu pregunta si no me mande me mande para cualquier lado que le vamos a hacer qué más tengo por acá acá wally que dice los yars se usaban si los impulsos se usaban me parece para calibrar los crossovers de los monitores cuando se intentaban algo parecido a lo que decía ahí no más en facebook no me acuerdo quién ahora porque ya se me olvidó que le vamos a hacer sin conflictos de fase entre los distintos drivers y sí sí para papá papá esto bueno esto lo vamos a meter acá me miguel me dice fer si tenés que usar efectos con pedales como flanger coros etcétera los productos de tu no se modifica mucho la calidad de sus efectos en el caso de usar pedales cuál es el mejor captor o el cabembo la respuesta es bastante fácil si usas solamente pedales es el cabembo y no te podés quedar súper tranquilo que lo que entra es lo que sale no te va a cambiar la respuesta del efecto ni nada andan 10 puntos donde vas a escuchar que te cambia la respuesta del efecto si lo que haces es guitarra tu pedalera pasas por todos los pedales último pedal entra al día y a la entrada de inyección directa de tu interfaz de audio y vos después por un plugin simuladas el preamplificador valvular la caja micrófono etcétera así con el vuelo sound por ejemplo ahí te puede llegar a modificar la respuesta de los pedales porque ya lo expliqué hace un rato por los diferentes niveles de señal con los que vas a estar trabajando no tenés nada en el camino que te esté optimizando la señal para que la interfaz de audio entre la señal ideal lo que está esperando la señal de línea que está esperando la interfaz para procesarla bien por eso es que es mejor usar el cabembo donde te convendría usar más el captor en el caso de que tengas un cabezal valvular y necesites grabar simulando la caja sí pero llámese teniendo la caja conectada o no pero es el caso de que estás usando un amplificador no tiene sentido usar un captor si no usas un amplificador básicamente ni el captor ni el captor ex el captor ex para los que no saben es tipo un captor más un cabez más más un par de funciones extra que vienen algunos otros productos de tu notes sí pero no como siempre les digo el producto que vayan a elegir va a depender mucho de las funciones que quieran o que necesiten ustedes que cumpla dicho producto ahí está la clave realmente de todo esto por eso es que yo les marcaba muy bien o muy claramente la diferencia entre el captor cualquiera de sus versiones que son un loud box o el cabem que no es loud box porque porque se va a conectar de manera diferente obviamente y si lo llegas a conectar mal podés llegar a joder el amplificador entonces son todas cosas que tenés que tener muy en cuenta pero con respecto a tu pregunta si vas a usar solamente pedales y de ahí quiere decir a línea para grabar o para lo que sea para tocar en vivo el cabem más es el producto ideal es increíble como te soluciona todo de hecho pueden ver que tengo varios vídeos subidos de por ejemplo conectando guitarra el series de ksr y decide que sr al torpido caben de ahí a la interfaz de audio listo te olvidás estás grabando como si grabase con un ampli ksr una locura impresionante la verdad un espectáculo sí qué sé lucas si yo de hecho les comentaba hace un rato hice mis impulsos con fractal si no los hice con tu notes los hice con fractal porque porque me queda cómodo por la forma con la que trabajo con fractal para cuando quiero hacer vivo o cosas por el estilo además por el hecho de los que les decía que los impulsos de tu notes son dinámicos con lo cual te permiten trabajar mucho más sobre el sonido los de fractal son una foto fija no te permiten trabajar más sobre el sonido entonces ahí por ahí te conviene si quieres hacer algo muy a medida y lo tienes que hacer de cero crear tus propios impulsos a mí me dio un resultado espectacular espectacular yo hice la comparación creería que tengo algún vídeo comparando toda la cadena de audio grabando con micrófono con todo y después cómo sale con la simulación y si no lo hice será porque me olvidé no tenía ganas de hacerlo pero es la prueba básica que hice cuando me puse a generar estos impulsos y dije puta los impulsos que generé son un espectáculo suenan exactamente igual a lo que percibe mi oído obviamente porque por ahí después se lo pasas escuchar a otro dice no porque tiene esta diferencia acá de allá lo que sea no importa a mi oído son exactamente igual de todo el laburo de microfonear conectar ir y venir si vos hiciste eso tomaste todo ese trabajo y encima hiciste el impulso lo hiciste bien te queda una foto adentro de fractal que es un espectáculo y que te soluciona la vida de hecho para los que no saben yo cuando no uso los impulsos de fractal no uso ninguno de los impulsos de fractal uso mis impulsos directamente porque tiene el exacto el sonido que yo busco entonces en fractal está buenísimo tener 50 millones de impulsos que puedes elegir etcétera pero para que si puedo tener exactamente el que me armé yo o los que me armé yo que son el sonido exacto que busco así que estaba está buenísimo la la posibilidad de armarte impulsos es un espectáculo para mí es súper pero súper útil tenés que tener cierto hardware para hacerlo y te lleva tiempo pero bueno para mí vale la pena nada más qué bien que más vamos por acá déjenme un segundo antes que me olvide por esto si no me va a quedar perdido carlos que me decía fernando tengo una strata fender de la guitarra de ahora agarro esto porque si no se me va bueno pero básicamente ahora agarro tu pregunta este ahora agarro tu pregunta vamos a agarrar acá un par de preguntas más que tengo sobre esto de los impulsos a ver wally ya lo leía wally si miguel fer si tenés que usar efecto ya lo leí hubo que hice la fer que frecuencias en los impulsos conviene enfatizar para lograr sonidos tipo gent saludos de antemano yo te diría mucho que los medios más que nada porque la clásica cosa del gent es que es cortar en la mezcla si tenés afinaciones bien graves y tenés que cortar bien con lo cual si resaltar los graves se te hace una bola que no se entiende nada si resaltar los agudos perdés el cuerpo entonces tenés que resaltar los medios medios graves para cortar mucho en la mezcla y no perder cuerpo no perder huevo en el sonido es eso lo que tenés que hacer igualmente hay un montón de cosas que se hacen en gente en postproducción que a mí no me gustan pero son de edición que son típicas para que suene como suena pero bueno si lo que quieres hacer es resaltar algunas frecuencias para ir bien rumbeado para ese estilo de música si los medios medios graves así que toda la frecuencia de medios básicamente en diferentes niveles los medios medios graves y medios agudos en diferentes niveles pero es por esa frecuencia por la que tenés que trabajar porque porque te va a permitir ecualizar basándote en los medios y así cortar bien en la mezcla es lo mejor que te puedo decir al respecto de ahí vas a sacar el mejor resultado de esa forma igual y que dice ser las empresas que fabrican parlantes también hacen y ars no digo por ejemplo si no todas no todas pero varias y un caso de ellos es celestial que hace sus impulsos y están muy buenos realmente cuáles otras hay bueno me voy a tener que poner a pensar y no estoy como para pensar mucho sin que se me trabe la cabeza por el malestar pero si hay varias que hacen parlantes y que hacen impulsos porque una cosa te lleva a la otra si querés y no no yo a Celestion originalmente si cuando empezamos con toda esta historia de los impulsos no le interesaba en lo más mínimo hacerlo de los impulsos y el mercado se lo terminó comiendo y tuvo que adaptarse a la tendencia del mercado que era trabajar mucho con impulsos y empezaron a hacer impulsos en sociedad con otras compañías como por ejemplo ser para que te des una idea hay toda una carpeta de caja ser con Celestion que las hicieron en sociedad ambas compañías está muy bueno realmente el resultado muy bueno y hay otras que ahora no me vienen a la cabeza pero pero si por ahí hay empresas de parlantes tendrían que obtener el tema que también viste que no hay muchas empresas de parlantes cuando uno se pone a pensar no son tantos los más mainstream son son los más mainstream y los demás hay esta gente que son amigos de Ohio la gente de ¿cómo es que se llaman estos amplificadores? ahora me olvidé ¿qué lo parió? ¿qué lo parió? Omega Omega Ambergs ¿si? grande Mike un tipazo ellos hacen sus propios parlantes todos los parlantes que usan no son de ellos pero tienen su línea de parlantes y trabajaron en impulsos hicieron también impulsos así que hay un montón de gente que hace parlantes y se metió en el mundo a hacer impulsos así que si es algo que se suele usar y está perfecto porque es ir ayornándose básicamente es lo que hace fractal eso lo que hace con fractal con los como que se llama este proceso que hace fractal el ay que lo parió el Tone Match está bueno si tenés una banda de covers para mí está bueno para eso es decir tenés tu banda de covers y o este vamos a hacer un show donde vamos a tocar todos los temas de este disco de ACDC entonces orientas el sonido hacia exactamente como sonaba la viola de Angus Young por ejemplo en el disco Hell Spells yo que sé lo que sea no importa se entiende o en el disco negro de Metallica orientas el sonido para ahí directamente copias el sonido del disco yo no lo veo como algo interesante salvo que tengas una banda de covers y quieras imitar el sonido de un disco en particular para lo cual y si es útil está bueno pero nada más que eso realmente yo soy el tipo que prefiere siempre andar toqueteando viste programar y sentarme y buscar la personalidad en el sonido y no simplemente usar presets que hicieron otros son cosas que no me simpatizan mucho prefiero buscarle yo la vuelta y sacar el sonido que a mí me gusta ahí está la clave de esto pero bueno es una opción personal nada más ¿qué más tengo por acá? Norberto Fer otra pregunta el KBEM al final esto esto del tema del día que es el los impulsos terminó trayendo un montón de preguntas que no tenía pensado pero bueno seguimos alargando este tema mientras vamos respondiendo preguntas y vamos haciendo la doble función responder preguntas y seguimos sobre el tema de los impulsos entonces Norberto decía Fer otra pregunta ¿se puede poner en el loop de efectos de un amplificador? te pregunto porque cuando ensayo voy de sala en sala y me gustaría sonar siempre igual con mis pedales no no es 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 otra cosa si vos vas a llevar no vas a cuando ensayas de sala en sala nunca vas a poder sonar igual siempre igual eso olvidate está descartado podés tratar de buscar cierta consistencia pero pero nunca va a ser el mismo sonido siempre va a cambiar ¿qué es lo que podés hacer? si vos tenés una pedalera con X cantidad de pedales la que sea y querés sonar o tratar de sonar lo más parecido posible es le agregas un cabem a la pedalera y no salís al amplificador en la sala de ensayo sino que salís a la consola por línea es decir en los parlantes donde está saliendo la voz del cantante por ahí los teclados y lo que sea sale también tu guitarra el problema de esto es que los parlantes que suelen tener en alguna sala son una basofia y más si le pones voz, teclado y guitarra se te satura todo y no se entiende nada es todo un problema entonces en ese caso lo que te conviene es ir al amplificador pero ahí ya cuando vas al amplificador no tiene sentido usar el cabem ¿por qué? porque estás yendo al amplificador pensá que el cabem está hecho para oír por línea es decir a la consola y sonar por los parlantes del PA lo que serían los parlantes de una sala de ensayo por donde se escucha el cantante o donde se escuchan las voces o para grabar es decir de ahí salir un cable a la computadora a la interfaz de audio y grabás sin conectarte un amplificador sin conectar a caja, micrófono etcétera para eso está pensado el cabem ¿ok? está hecho para el no voy a usar amplificador ¿te sirve para grabar un amplificador? sí tenés conectado siempre la caja como ya te expliqué y te sirve para eso pero no lo vas a usar en una sala de ensayo porque en una sala de ensayo en teoría no vas a estar grabando ahora vamos a decir mirá yo quiero grabar el ensayo es espectacular agarrás pones el cabem entre básicamente pensalo de esta forma suponete que tenés guitarra pedalera pedalera frente del ampli suponete que tenés esa es tu situación y vos querés grabar la viola en el ensayo y que suena espectacular bueno metés un cabem entre el cabezal y la caja ¿ok? es caja perdón cabezal cabem cabem caja como si fuese un captor pero tiene que estar conectado sí o sí a la caja además querés que esté conectado a la caja para escucharte en el ensayo y que te escuche el resto de la banda y de ahí del cabem sacas un cable XLR un cable de micrófono que va a la consola ahí vos vas a estar grabando la señal del amplificador con la caja simulada y con todos los efectos adelante del ampli lo mismo sería si tenés efectos por el loop de efectos del ampli no te modifica en nada ¿por qué? por como te expliqué la conexión viene cabezal cabem cabem caja es independiente del loop de efectos independiente del frente del ampli si simplemente estás usando para grabar por línea sin necesidad de tener que microfonear lo cual es súper súper útil pensar que en una sala de ensayo si te vas a microfonear equipos para grabar es un quilombo porque se te filtra el bajo en la guitarra y así así que para mí son herramientas súper pero súper fundamentales hoy en día no solamente para grabar sino para tocar en vivo suponete que en vivo vos querés tocar con el ampli que está en vivo llevás el tuyo y querés rockear arriba del escenario y que suene y tener volumen no tiene sentido microfonearlo ¿por qué? porque microfoneás el ampli y el micrófono que tengas en el lugar que vas a tocar en vivo por ahí está medio baqueteado por ahí viene el cantante lo engancha y te lo mueve y termina tomando la columna en vez del parlante por ahí el sonidista medio boludo y te lo cuelga un micrófono direccional te lo apunta al piso en vez de apuntar al parlante y así podríamos seguir con los problemas que te trae microfonear a la vieja usanza en vivo pones un cabem entre el cabezal y la caja y se acabó tu sonido va por línea entonces vos no microfoneás tu sonido va por línea va la consola la gente escucha tu guitarra con la caja simulada por el PA por los parlantes que le dan a la gente y vos estás escuchando con el equipo arriba del escenario entonces lográs una consistencia espectacular así que eso para mí es como la super opción para el que se quiere escuchar arriba del escenario la super opción ¿por qué? porque no necesitas andar dando vuelta con micrófono y que se ensucie el audio por donde lo mires es un golazo por donde lo mires ¿qué más tengo por acá? Millagy que hace Fernando bueno Fernando ¿cómo va? adquirí los presets de AXEFS3 de Richard Hallebec o Hallebec será andás a ver cómo es con dos IRs de Hooks son los que usan en su último disco terrible la diferencia los probé con la caja Headrunner más o menos algo de calidad y suenan terribles es lo que yo decía viste antes cuando vos agarrás un impulso bien hecho se nota se nota y realmente marca la diferencia es por eso que yo hablaba de usar yo mis impulsos personales los que hice yo cuando uso productos de Fractal porque están hechos a medida para lo que me gusta a mí y por ahí otro lo agarran me escuchan y dicen y no a mí me gusta más este impulso que viene en Fractal ya de la caja de X yo qué sé está perfecto a cada uno le gusta lo que le gusta yo cuando armé esos impulsos fue simplemente para armar algo ideal para lo que querían escuchar mis oídos y listo y el resultado es espectacular te lleva tiempo lo que quieras pero el resultado es espectacular Miguel dice Fer gracias por contestar todo con paciencia si no sabes la paciencia que estoy teniendo hoy con la nariz tapada la cabeza medio abombada por lo menos ahora no me estoy prendiendo fuego como hace un rato que me estaba prendiendo fuego pero bueno así que se ve que la falopa legal hizo efecto y ahora estoy como más estabilizado así que en fin algo es algo ¿qué más dice acá? Wally dice yo creo que unos buenos impost responses son los de GGD Nolly Get Good sí están buenos están buenos Wally hay un montón de buenos lo que me molesta a mí realmente de este mundo de los impulsos es que tenés ya demasiado demasiado es como que es ya innecesario que en el mundo no solamente de los impulsos y en el mundo de las simulaciones llega un momento como decís dale para 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 qué tanto tener tantas cosas que no las vas a poder usar en tu vida y vos decís no pero pará yo me pongo y las escucho y elijo llega un momento que no entendés nada porque a todo el mundo le explico lo mismo si agarrás fractal vos si tenés yo qué sé 500 impulsos más tenés una locura y empezás a cargar uno y pasás de uno al otro al otro al otro llega un momento que tu oído no entiende nada estás completamente perdido y no no sabés qué hacer cuando terminás tomando una decisión voy a usar esto por ahí no es la decisión correcta es la decisión de un oído cansado lo mismo pasa cuando tenés 800 simuladores de amplificadores diferentes que ya decís bueno a ver voy a usar este ahí no y este y otro cuando elegís uno ya lo elegís cansado sin el criterio adecuado hay veces que está bueno tener menos pero bien enfocado para el lado que uno que uno que a uno más le gusta por ejemplo hablando de simulación de amplificadores sí por ejemplo si a mí si voy a usar un mesa bubi por decir algo cuáles son los mesa bubi que a mí más me gustan la línea marc y de la línea marc el marc 2c plus el marc 4 y el jp2c que es el de petrucci no me sirve de nada que me des un un marc 3 un marc 1 todos los rectifier no porque realmente yo sé que si voy a usar un mesa voy a usar esos tres que mencioné de la línea marc entonces por ahí no me sirve para nada tener los dos está bueno tenerlo por si en algún momento necesitas usar para lo que sea no importa pero lo mismo si vos me decís mirá hay amplificadores Marshall hay 50 ahora el único que me gusta es el jcm800 a vos de qué te sirve que haya 50 Marshall si el que necesitas es el jcm800 y laburar sobre ese entonces está bien te ofrecen 2 millones porque los gustos no son los mismos hay gente que le gusta el 900 hay gente que le gusta el 800 hay gente que le gusta este hay gente que le gusta el otro entonces tratan de cubrir todo a qué voy yo con esto está mal que te ofrezcan 10 millones de cosas y no está buenísimo lo que está mal es querer escuchar esas 10 millones de cosas pensando que en una vas a encontrar la solución a tu vida porque lo más probable es que cuando decís este está bueno ya estés tan cansado que tu decisión no sea la correcta por el simplemente por el simple hecho de estar muy cansado de tener los oídos vieron como son que se cansan rápido realmente los oídos más cuando te excedés en volumen y cosas por el estilo y no es la idea realmente qué más tengo por acá bueno más o menos vamos a ir dando por terminado o por concluido la cuestión esta de los impulsos etcétera del tema del día ya